El aislamiento social producto de la pandemia de COVID-19 es cada vez menos notorio en las calles de la ciudad. Las primeras horas del día en el centro de Tlaquepaque lucieron como un día cualquiera, donde las personas hacían filas, paseaban, realizaban compras o andaban sin motivo, pese a que las unidades de Tlaquepaque invitaban vía perifoneo a los ciudadanos a retirarse a sus hogares. Poco fue escuchado por los asistentes al primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque y es que la ciudadanía argumenta que salir a la calle en estos momentos es por cuestiones necesarias para cumplir un trámite u obligaciones que se han dejado de hacer desde que inició esta contingencia sanitaria. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas pendientes que dejé que no pude salir, que tengo que venir a fuerzas a tramitar o arreglarlo y pues vengo aquí, pero yo supongo, quiero suponer que mucha gente pues lo siente como que ya debemos salir y realmente no. Yo creo que al contrario, estamos tomando las medidas necesarias, pero la gente que está afuera está haciendo sus actividades, no podemos dejar de hacer actividades. Si no se ha bajado la guardia, tiene que estar la gente resguardada, aunque ni sean negocios, pero también están mal informados, la apertura. Ciudadanos consideran que la información sobre la reapertura de comercios fue mal entendida, por ello hoy las calles se ven con más gente en comparación de otras semanas. Los que sí entendieron bien el mensaje fueron los comerciantes, ya que en el primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque, las cortinas del Parian y los no esenciales aún permanecieron cerrados. Ya el hecho de que nos hayan dicho que probablemente podemos salir, ya como que no atendemos realmente a las personas que realmente tienen que salir. Claro, debe haber más gente porque hay negocios que no habían abierto antes y ahora sí, pero en realidad como que muchos lo tomamos como que ya podemos salir un poco más. Eso se debe a que hoy se pretendía reabrir las actividades, entonces mucha gente todavía está confundida con lo que realmente debió haber sucedido. Nos avisaron de que ya podíamos iniciar actividades, trabajar y todo con las medidas necesarias, pero en realidad no fue así. Sí hay confusión porque se retractó, dijo una cosa y luego dijo otra. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López, Señal Informativa.